Adelante, Manu. Caballero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es William Dayuá. William. William, ha venido usted pues con el sombrerito de charro. Quiere decir que va a imitar a algún mariachi. A uno de los grandes. ¡Va a imitar a menudo! Ya pues, sobrina, con cena. ¿Qué estás haciendo en esto? Comiendo se pasó. Son pastillas para adelgazar. Señor William, díganos por favor quién es y cántenos. Bueno, mi nombre es William Dayuá y soy Javier Solís. Sombras nada más. Quisiera abrir lentamente mis penas. No me lo sé, no me lo sé. Me he dado cuenta que van pasando los años y menos canciones. Que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar. Viven cerrados para mí, sin ver que soy aquí, perdido de mi soledad. Sombras nada más. Acariciando mis manos. Señor William. Sombras nada más. Me he quedado sorprendido. No esperaba que saliera esa voz. Muy bonito. Muy bien interpretado. A mí me gustaría un poquito más de actuación en el escenario. Pero vocalmente estamos bien. Yo voy a decir que sí. Yo también digo que sí. Bienvenido, señor, a la siguiente etapa. Muchas gracias. Y es lo que te digan.